Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Haz un saludo bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol. Haz todo loco y desesperado en buscarle tu amor, no me dejes en esta soledad te pido, nena te digo, vuelve conmigo, si tu me llamas te juro que...